Hola Juan José, muy buenas tardes, amable auditorio, gusto en saludarles. Cita Turístico es una asociación civil de empresarios, restauranteros, hoteleros y ecoturísticos que se ha conformado desde hace tiempo. Ellos nos hablan cómo les ha ido este año con la pandemia, con la reducción de aforo a sus restaurantes y aún así las labores sociales que están haciendo. Esto es lo que nos comentan. Mira, como tú lo sabes, dentro de esta pandemia lo más golpeado, lo más difícil ha sido para la prestación de servicios porque ha habido cierres totales solo para llevar, reducciones, aforos, capacidades, distancia, la economía, la gente sin salir. Entonces sí nos ha afectado mucho y ahorita con las nuevas medidas de los horarios, con la nueva circular, pues en estos momentos de fin de año con más reducciones. Sí, mira, si nosotros estamos mal, Magda, hay gente que está peor. Entonces nosotros, debido a nuestras posibilidades, se recaudó lo que cada quien podía. Buscamos con familiares dentro de nosotros mismos y el apoyo ahí está. Quisimos dar más, no se puede, pero hacemos todo nuestro esfuerzo para que por lo menos casi mil niños tengan una sonrisa, tengan con qué jugar, tengan para divertirse, que ellos son los que menos culpa tienen de todo esto y lo hagan de una forma adecuada y dentro de sus casas. Son puros juguetes didácticos, son pelotas, juguetes blancos, nada de violencia para que por lo menos se diviertan.